Hoy tenemos review de comida casera para perros preparada y viene con sorteo internacional. Si quieres recibir en la puerta de tu casa, de manera totalmente gratuita, cuatro unidades del producto que vamos a analizar, quédate hasta el final del vídeo y te explico cómo tienes que hacer para participar en el sorteo. Pues vamos a empezar con la revisión. Este review está patrocinado por Animals, tienda para mascotas, en Playa de Aro. Vamos a ver los cuatro sabores que comercializa la casa de Ingo Natura. Vamos a ver primero el de buey con verduras. La olor que hace no es mala. Me ha sorprendido un poco porque me esperaba encontrarme como más trozos de carne, de carne fresca que realmente ves la carne y no el paté. Abriremos ahora el de pollo y verdura. Vamos a ponerlo en el recipiente otra vez. Este es un paté, aquí sí que se ve verdura. El olor no es malo el olor. Y otra vez igual, es un paté. Vamos a abrir ahora el de cerdo ibérico y verduras. Un poco en la misma línea que los otros dos que hemos visto. Aquí se aprecian menos las verduras. Y el olor se acerca un poquito más a la lata típica. No huele tan bien como los otros, al menos para mi gusto. Vamos a abrir por último el de pescado y frutos rojos. A ver qué tal. Sí, realmente huele a pescado. Aquí en este sí que vemos trozos de verdad de pescado. La verdad que no me importaría probarlo. No lo voy a probar, no sé por qué. Pero sería capaz, sería capaz. Cosa que con otros alimentos preparados así del súper o tal, desde luego no se me pasaría por la cabeza ni por asomo. El meterme un pedazo de eso a la boca, porque son subproductos de la carne o del pescado que me dan bastante mal rollo. De hecho, quiero saber a ver a qué sabe. Lo voy a probar, lo voy a probar. Mira, que esto es patata. Es patata pero sabe a sardina. Tiene un gusto a sardina que no veas. No está mal. La verdad que no sabe desagradable para nada. Este de pescado es el que más me ha gustado, de los cuatro productos que hemos abierto. Los otros no me invitaban a ponérmelo en la boca. Este realmente es que tiene un sabor, un olor que es bueno, que hasta si tienes hambre, como que no se te pasaría por la cabeza llevártelo a la boca. Cosa que con los otros me ha gustado un poco más. Me recordaba más a la lata natural, a la lata tradicional de siempre. ¿Cuáles son los puntos que más me han gustado del producto? Bueno, en principio, que la casa de Ingo Natura garantiza un mínimo de un 29% de proteína procedente de carne fresca o de pescado. Creo que esto es muy interesante. Estamos hablando de producto fresco, no de subproductos. Pienso que es un producto que puede ir bien para reducir las alergias y las intolerancias alimenticias, ya que no contiene cereales. También es un punto importante a destacar. No contiene cereales, ni contiene conservantes químicos. Es apto para consumo humano. Creo que este es el punto más fuerte del producto. También es un producto que es fácil de utilizar, saludable. Y creo que es una buena alternativa, una alternativa muy interesante a las latas del supermercado. Que están hechas con subproductos de carne y del pescado. Como punto más negativo, el precio, si lo que pretendes es alimentar única y exclusivamente a tu perro con este producto. Cada Tretrabrip contiene 375 gramos de carne o de pescado, bueno, en general, de producto. Y cuesta alrededor de unos 2 euros. Hay que darle más o menos, depende un poco del peso del animal, pero vamos a centrarnos en un perro de más de 26 kilos. Le tendríamos que dar 50 gramos de producto por kilo. Esto puede encarecer bastante el presupuesto mensual. Con lo cual, creo que si queremos alimentar únicamente, de comida única a nuestro perro, es una alternativa muy cara. Es una alternativa bastante cara. De todos modos, ¿quién alimenta única y exclusivamente con comida húmeda a su perro? Muy poca gente. Muy poca gente. ¿Para quién es este producto, entonces? Pues bueno, yo creo que es para el usuario que mezcla la comida húmeda con un poco de pienso. Para esto lo veo fantástico. Creo que es un poquito más caro, pero la calidad que te ofrece este producto, con creces, vale la pena. Si tu perro es pequeño, bueno, vas a darle mucho menos producto, te va a salir más económico, aunque creo que igualmente ahí podemos encontrar algunas alternativas mejores en el mercado. ¿Para qué creo que también es muy bueno? Un perro que está muy delgado, que está reconvaleciente, que tienes que recuperarlo, que necesitas alimentarlo bien y que suba rápido de peso. Creo que fantástico también. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el link de contacto de la tienda Animals, tienda que patrocina este review y el sorteo. En ella podréis encontrar productos muy novedosos y de primera calidad. Y ahora sí, os explico cómo tenéis que hacer para participar en el sorteo. En primer lugar, tenéis que ser suscriptores del canal. Le tenéis que dar like a este vídeo, dejar un comentario y compartirlo en alguna red social, la que queráis, me da igual. El comentario puede ser el que queráis. Es de comentar que os ha parecido esta iniciativa de empezar a hacer reviews en el canal, saludar, hacer una pregunta, lo que queráis. Pero necesito que haya un comentario, un like y que seáis suscriptores en el canal. Si no, el programa no va a reconoceros y vais a quedar eliminados. El sorteo empieza el día 20 de este mes de agosto 2016 y diré el ganador el día 27 de agosto. Dentro de una semana lo voy a publicar en mi página de Facebook, Canine Service. Abajo tenéis el link. ¿De acuerdo? Puedes participar en el sorteo suscribiéndote, compartiendo el vídeo, haciendo el comentario y dándole a like desde hoy día 20 hasta el día 26 de agosto a las 12 de la noche. El día 27 será cuando elija al ganador. Si te ha tocado, eres el ganador, ¿qué tienes que hacer? Me tienes que enviar un mail indicándome tu dirección y poniendo el link que me permita ir a la página donde has compartido este vídeo. ¿Quién puede participar? Puede participar cualquier suscriptor de cualquier parte del mundo. Estás en Colombia, en México, en España, al lado de mi casa, te has ido a vivir al Congo belga. Puedes participar vivas donde vivas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la semana que viene!